¡Suscríbete al canal! Que es el Tribunal Superior, pero el tema es que los tiempos en que se resolvió esto, evidentemente jugaban en favor siempre de Ecuador, porque vos fijate que a una semana del Mundial salete. El Mundial no empezó, ¿eh? No, no, no. El Mundial no empezó. ¿Pero qué lo van a sacar Ecuador y lo van a poner a Chile? Sí, obvio, si hiciste trampa. El que presentó la queja fue Chile, el perjudicado deportivamente hablando fue Chile. Yo estoy con Gallo en esto de estirar los tiempos para que no quede como que los puntos se pierden en la cancha, o se pierden o se ganan en un escritorio, sino que los puntos se pierden en la cancha. Pero cuando el Tribunal Supremo reconoce que Ecuador usó papeles falsos para incluir a un futbolista, y a mí no me cierra. Para mí no puede jugar. De hecho, no le restan puntos para las próximas eliminatorias. Sí, tres. Con todo el dolor para Gustavo Alfaro. Van a hacer, con todo respeto, van a hacer una papa. Que la verdad, me encanta que Gustavo tenga la chance de ir a su Mundial. Pero si Ecuador hizo trampa, y no puede dejar la Copa del Mundo. Nadie dice, le sacan tres puntos, pero en la eliminatoria que viene van seis equipos. Van seis y medio. Pero lo que está reconociendo es que hizo trampa. Claro, yo lo que digo es eso. Están penando, hay una multa económica, una pita de puntos. Le saco tres puntos la eliminatoria que viene. Chile dice, no, pero yo quería jugar este Mundial, no el que viene. ¿Y cómo haces ahora? Le decís a Chile, Ecuador, en una semana preparen a la selección. Ecuador, volvete a tu casa. Chile, prepara el equipo. ¿Y sí? ¿Y sí? Y sí, el tema, yo estuve con Toti que el mensaje. La verdad que no, eso no se da, Toti. Me parece que no se da, Toti. Alguna vez fue Dinamarca, la Eurocopa. Sí, vamos, juntamos un equipo y estamos jugando la Eurocopa. El mensaje es peligroso. El mensaje que se deja es peligroso. Te podés hacer trampa y al Mundial podés ir igual. No, pero el tema son los tiempos de resolución del tribunal. Si clasificaste haciendo trampa, no podés jugar al Mundial. No podés jugar al Mundial. Clasificaste haciendo trampa. Sí, sí, no lo decimos nosotros. Ya lo reconocieron. Pero tenés razón. Tiene que ir Chile. El tribunal superior es el que tarda. Y yo te digo la verdad, tarda a propósito. Estamos a 11 días de la Copa del Mundo. Por eso tarda a propósito. Entonces, señores, Ecuador lo lamento. No, pero... Devuelva los pasajes. ¿Y Chile? Chile, si no tiene ni jugadores en la selección. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? Arias. Están jugando en el... Vidal. Pero está bien. Pulgar. Pero no un equipo para encararnos. Pablo Díaz. ¿Cómo encara ahora Chile un día? ¿O sí que no te arma una selección? Sí, sí. De hecho, yo conocí la lista para los amistosos. Pero si estuvo jugando amistosos. Dame la lista de Chile. Dame la lista de Chile. La tengo acá, esperá. Consieme la lista de Chile. A propósito. Para mostrarle a Galleto y después de esto, que me inviten a Viñalmar un fin de semana. A propósito, el Taza acá ahora. ¿No? ¿Eh? Este, Direct TV Pan Regional. Ahí la tenés, mirá. Ahí la tenés como fin de semana. Ahí tenés. Mirá, bravo. Claudio Bravo, Cristóbal Campos, Brian Cortés, William Salarcon, Lucas Asadi, Ben Bereton, Juan Delgado, Pablo Díaz, Michael Fuentes, Ángel Enríquez, Guillermo Manipan, Gary Medel, Nayel Mesatú, Sepúlveda, Felipe Méndez, Joaquín Montesinos, Marcelo Núñez, Darío Osorio, Esteban Pávez, Diego Rubio, Alexis Sánchez, Francisco Sierra Alta, Soto, Suazo, Valencia, Vidal. Hay 25 o 26 ahí. No hagas lo que sea Araujo, que es, si no lo sabe, lo inventa. No inventa que no tiene jugadores. No. Tanto tiene, que hasta tiene una lista. Pero no. Pero la mentalidad es. No mina la roja. Para Gallo. No mina la roja. Ficha FIFA noviembre. Pero está bien. No me digas que no te digas. Tiene la no finalista. Ahora, decime cómo esta selección. En una semana van a preparar una selección para el Mundial. ¿De qué le están hablando? Tenés que llevar a Chile al Mundial. Y hacer volver a Ecuador. De hecho, Chile va a jugar contra un Real de Argentina. Contra Polonia y contra Lovapia. La semana que viene en Varsovia, después juega para Lovapia. Si hay una cosa, es un amistoso y otra cosa, es prepararlo para un Mundial en una semana. Ustedes son todos fenómenos. Pero pará, ¿cuál es la preparación diferente que tuvo, por ejemplo, la selección argentina? Que también jugó contra Jamaica y ahora va a jugar contra Polonia y Chile. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Más mental que FIFA. Claro, si todavía no repatriamos a los jugadores. Hay una gran diferencia con esa Dinamarca que está hablando Toti. Esa Dinamarca que entra a la Eurocopa por Yugoslavia, por la sanción a Yugoslavia. Esa Dinamarca tenía votado un amistoso. La selección de Dinamarca estaba preparada para jugar un amistoso. Estaba convocada y estaba lista. No tiene nada que ver aquí el caso con este, salvo una sanción, nada más. No, no está preparada Chile. No está bien el retorno de Qatar. Acabamos de ver una lista de nómina a la roja. Van a jugar contra Polonia y Eslovaquia. Sí, pero eso es una lista. No, no, mira la roja. Amistoso contra Polonia, Zapó. ¿Vos sabés, Toti, lo que es para la selección de Chile? Te pones caprichoso, no es lo mismo. Es lo mismo. Un amistoso de Dinamarca, un amistoso de Chile. ¿Qué es lo distinto? No, porque esa selección de Dinamarca, vos querés tener razón, la tenemos, te la doy. Pero esa selección de Dinamarca estaba preparada porque ya sabía que Yugoslavia podía ser sancionada. Por eso tenía un amistoso. Por eso se arregló para estar lista para jugar como recambio de esa Eurocopa. Yo te digo que Chile también está lista, por eso está reclamando hace un año. No, Chile está preparado para jugar un amistoso, es distinto. No está preparándose para una competencia internacional como estaba en una marca preparada para reducir una Eurocopa. En una semana ustedes quieren preparar un seleccionado para mentalizarlo para el Mundial. Porque las otras selecciones están re preparadas, ¿no? Están todos los jugadores dispersados por el mundo, en toda la liga lesionándose. Toti, te voy a decir una cosa. Están re preparadas. Te voy a decir una cosa. Están concentrados hace 50 días. No es comparable a una... No, ¿sabés por qué salió este fallo? ¿Sabés por qué salió este fallo? Porque sabían que con este tiempo, primero, obviamente que quedaba todo atrás. No voy a... El tema de la clasificación de Chile. No voy a parar hasta que no esté Chile en el Mundial. Ah, bueno, pues... Dale, empezá. Ahí no te acompaña. Vamos con los bombos. Chile en el Mundial. Están preparadas las vacaciones también, después de... Yo creo que... Yo estoy más con la posición del sapo que con la tuya. Independientemente de eso. Estamos comparando algo hace 30 años con la actualidad. Donde vos hoy sí tenés a los jugadores de tus selecciones dispersados por todas las ligas del mundo. Porque antes existía la ley Bosman. Y es verdad, el antecedente... O no existía en realidad la ley Bosman en el año 92. Después, Dinamarca se estaba preparando porque sabía que lo de Yugoslavia estaba al caer. Acá distinto. Y además, hoy todas las selecciones juegan partidos por una cuestión de negocio. Por una cuestión de derechos, por una cuestión de televisión, por una cuestión de cachet, por una cuestión de... Un montón de cuestiones que hacen que esto sea muy diferente a lo de los 92. ¿Me explico dónde quiero ir? Antes no había tantas ventanas FIFA, tantas fechas FIFA, tantos jugadores diseminados por todos lados. También te pusiste en mi contra. Lo querés poner con calzador a Chile en el Mundial. ¿Y te digas vos lo querés poner con calzador a Chile en el Mundial? ¿Por qué tenés la habilidad de siempre ponerte en contra amiga? Es verdad. Es como dice Basile. Este tipo es contra mío. Pero soy contra con argumentos. Conzante es contra mío. Venga, con argumentos. A vos te gusta bien esa parte que le digas. Se puede legislar, doctor. Doctor, discúlpeme. Usted que entiende esto. Sos contra mí. Se puede legislar como lo hizo ahora. Ni una vez, mejor. Para adelante. Todos los programas en contra. Y Gallo también. ¿Puedes legislar para adelante, doctor? Para no dejarte solo. Los fallos. En este caso. Pueden ser para adelante. Es que no empezó el Mundial. No tiene nada que ver. Estamos a tiempo de erradicar una injusticia, Héctor. ¿Pero qué injusticia? Ya le están diciendo. Podemos remediar una injusticia. Ya le están diciendo que vas a poder jugar el próximo Mundial. No entres en el negocio, como dice San Paoli. Te vas a tener tres puntos. Dejá el negocio. Toti. Soltá el curro que arreglaste con Ecuador por 10.000 dólares. Por favor. ¿Sabés los curros de los abogados que tienen? ¿Vos qué me decís? ¿Qué curro? ¿Más curros de los abogados? Ninguno. Los jugadores de Chile que deben tener las vacaciones armadas. Deben tener todo pensado para después de los amistosos. No las cancela. Les llegan a decir que van al Mundial. ¿Sabés qué? Lo motivado que van ahí, Toti. El impoluto al faro como que viene en esta. Yo creo que él no estaba al tanto. Ah, porque a vos. Él no estaba al tanto. Mirá. Y Gustavo. El impoluto al tanto.